Sí, ahora sí, lo puedo creer. Son años de trabajo donde se hace muchas veces difícil poder llegar a la casa. Sí, tanto más que menos, que en casita ahí, nunca pude tener. Y hoy, jubilada, tengo mi casita. Contame, ¿ya te mudaste? ¿Todavía no? No, todavía no. Ya la semana que viene empiezo a hacer cosas acá y para primeros días de abril ya me mudé. Y vas a tener un montón de vecinos nuevos. Sí, la verdad que sí. Y muchos conocidos porque son muchos conocidos de mi fábrica, que trabajé en el Eritier y bueno. ¿Qué será despertarse esa mañana? Le voy a decir, estoy en mi casa, de acá no me saca nadie. No sé. No lo podés creer. No lo puedo creer. La verdad que es una emoción bárbaro. Las cosas a veces demoran en llegar, pero un día se cumplen. Sí, la verdad que sí. Dios te está siempre. Te felicitamos y que seas muy feliz en tu casa. Gracias, gracias. Hermosa y emocionada tarde, ¿no? Vienen tantas cosas a mi mente. Imaginariamente la soñé. La desfie fuerte, fuerte, fuerte. Y hoy que la habito no puedo decir qué es lo que siento. Una mezcla de emociones pocas veces palpitadas. Y un gracias total por darnos la posibilidad de tener nuestra casa para llenarla de nuestras vidas. Se terminó nuestro andar nómade. Contemplándola, me lleno de mil sueños e ilusiones nuevas. Muchas gracias al gobierno de la ciudad. Gracias, Juanjo. Gracias, Jorge. Y que Dios y la Virgen nos bendiga a todos, hoy y siempre. Muchas gracias. No lo puedo creer que sea la última mudanza. No lo puedo creer todavía porque tengo tantas mudanzas encima. Y contame, con respecto a acá que estás mirando, ¿qué tenés que comprar para acondicionar la casa? ¿Qué te falta? Sí, estaba mirando lavandil, estaba mirando, faltan ahí dos canillas en el lavadero. Eso tengo ahí con mi hijo un día, que es el que sabe, para que me ayude a comprar. ¿Y ya sabés cuándo te vas a mudar? Lo antes posible. Bien. Y empezar a traer cosas que no estoy usando. Y pensé en acomodar primero las piezas y empezar a traer cosas que no se usan todos los días. Bien. Y por último, traer cosas que no se usan todos los días. Y bueno, muchas felicidades. No me quiero, viste, ponerme ansiosa. Tranquila. Sí, no quiero ponerme ansiosa. Bueno, nosotros te felicitamos y te deseamos que seas muy feliz. Gracias.